¡Suscríbete! 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 ¡Saludos! ¡Suscríbete! 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 Música 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 El Paso de Santa Rita es un paseo muy lucido, el que no sabe de amores, ahí se queda negrito. El Paso de Santa Rita es un paseo muy lucido, el que no sabe de amores, ahí se queda negrito. ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? Si tú te vas a embarcar, lloraré, lloraré, cuando esté en la alta mar. Gracias. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.